Música Muy buenos días, bienvenidos a Vive Más con CAFAM. Para nosotros es un placer informarles que el próximo 20 de febrero nuestro Teatro Galería CAFAM de Bellas Artes está cumpliendo su octavo aniversario. La Caja de Compensación Familiar CAFAM abrió por primera vez el telón del Teatro Galería CAFAM de Bellas Artes el 20 de febrero del 2008 y desde ese momento se ha posicionado como uno de los escenarios culturales más importantes de Bogotá. Este año, en el marco de su octavo aniversario, el Teatro Galería CAFAM de Bellas Artes engalanará su escenario con el musical Rayuela Tango del Cielo al Infierno, del escritor argentino Julio Cortázar, inspirada en la vida y en ese juego obsesivo por alcanzar el cielo. Y a ustedes los invitamos a que sigan disfrutando de este majestuoso teatro que año tras año trae los mejores artistas de la escena para cumplir con todas las expectativas de nuestro público en general. Hasta pronto. La Caja de Compensación Familiar CAFAM. La Caja de Compensación Familiar CAFAM. La Caja de Compensación Familiar CAFAM. La Caja de Compensación Familiar CAFAM.